Que es el mismo Hércules que ya volvió con los equipos que estaban. No sé si sea necesariamente la misma máquina. No, digamos, me refiero... Un avión similar. Similar, sí. Perfecto, bueno, le quiero agradecer. Habíamos tenido un problema... Claudio. A veces pasa que en casa de Herrero, cuchillo de palo, porque... Claudio. El general necesitaba ubicar a todos los parietas, los familiares, y tenía... Claudio, perdona que... Con los de casa. Perdona que te interrumpamos, Claudio, pero vamos a ir ahora con la señal abierta de Televisión Nacional de Chile. Retomamos inmediatamente el contacto contigo. Bueno, ¿cómo están ustedes? A través de las pantallas de TVN los saludamos en esta transmisión especial que estamos llevando a cabo a lo largo de toda esta noche. Y con boletines en la señal abierta cada media hora. Con los detalles que van emanando minuto a minuto luego de este lamentable accidente que hemos conocido en el artipiélago de Juan Fernández. Donde se ha estrellado este avión Casa C-212 de la FAT con 21 pasajeros a bordo. Sí, lo cierto es que a las 4 de la mañana van a despegar 6 aviones que van a llevar al personal relacionado con los equipos de rescate, de búsqueda, personal médico también, patrullas de la Fuerza Aérea de Chile. Vamos a tomar contacto inmediatamente con el periodista Claudio Fariña que está en el grupo 10 de la FAT con un importante entrevistado, el general Larraechea, que está realizando toda esta labor de coordinación. Juan Claudio, buenas noches. Claro, el general Larraechea, como decíamos, es el hombre que está encargado de coordinarse con la prensa, también con las familias que están acá pernoctando en esta segunda brigada aérea de la FAT. Y bueno, tú lo decías, ¿no está decidido todavía, general, si lo que sale es un tuinoter o probablemente sea un casa de condiciones similares al que se perdió, no? Efectivamente. Lo que pasa es que se está tomando la decisión en base a una serie de elementos de planificación y de acuerdo a lo que más nos convenga. Puede que sea un casa 212, similar al que está desaparecido, o puede que sea un tuinoter. En todo caso, inicialmente, ahora alrededor de las 4 de la mañana van a despegar dos aviones, uno de estos dos tipos, dos horas después, otros dos. Un C-130 que va a ser un sobrevuelo y búsqueda como el que se hizo ya a partir de las 9 de la noche. Y finalmente, un tercer vuelo C-130, al cual inicialmente está previsto que aterrice. Estos aviones, en primer lugar, participan en la búsqueda y llevan personal especialista que puede saltar si es que es necesario para ayudar a rescatar sobrevivientes. Pero también llevan, bueno, algunas de nuestras autoridades de defensa e institucionales, llevan personal de apoyo, personal médico, personal logístico, de comunicaciones. Y los elementos también para empezar a armar una suerte de campamento en el mismo aeródromo de la isla de Juan Fernández. Y lo importante es reiterar que eso se está llegando aproximadamente a las 6 de la mañana cuando está comenzando a aclarar. Y reiterar, general, porque estamos ahora por la señal abierta, las condiciones climáticas con las que ustedes se van a encontrar en estas tareas de rescate, según el último informe de meteorología. Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que las tareas de rescate, evidentemente, que se hacen más fáciles y es más fácil tener éxito cuando hay luz día. Y por lo tanto, estamos concentrando el esfuerzo para, una vez que tengamos luz día, tener el máximo de medios operando en la isla. Ahora bien, en el intertanto, por la natural impaciencia por tener alguna información, se empieza a suceder una serie de filtraciones de datos extraoficiales, desde luego, que nosotros no queremos ni desmentir ni confirmar, porque la verdad es que no tenemos los elementos de juicio para poder determinar si ellos son ciertos. Así que, cuando tengamos gente nuestra, especialista, que pueda evaluar alguna cosa que eventualmente se haya encontrado, de inmediato vamos a tener un diagnóstico y lo vamos a conocer. Queremos respetar un poquitito también a los familiares en este sentido, pero nuestra gente se está movilizando para estar allá en el momento preciso. Así que, les pedimos un poquito de paciencia, porque la verdad es que en esta etapa de la madrugada es muy poco probable que tengamos alguna noticia digna de crédito, sea esta buena o mala. Claudio. Yo les contaba antes que él está encargado de hacer un catastro, ¿verdad?, con los parientes más cercanos que están quedándose acá en esta base aérea, que han pernoctado, que están pernoctando acá, que han comido. Y les decía yo que a veces pasa esto que en Casa Herrera, Guchillo y Palo, porque de todo el listado le faltaba precisamente la información acerca de los funcionarios de Televisión Nacional que se le hemos proporcionado. Están en el canal, por supuesto, los parientes directos de Rodrigo Cabezón, el camarógrafo que viajaba, y también de Carolina Gatica. En el caso de Silvia Sliers, comunicamos con su papá, ellos son de Concepción, vienen viajando, están a primera hora de mañana, aquí también en la segunda brigada aérea. Una cosa anecdótica que me contaba una muy amiga cercana que me llamó, me dijo, mira a ella, de manera premonitoria en su Facebook, al iniciar este viaje, Juan Fernández publicó una foto de Juan Fernández con la leyenda, me voy al paraíso. Premonitorio, lindo gesto de este paisaje hermoso que hoy día se ha vuelto, de alguna manera, traicionero en la suerte de nuestros compañeros de trabajo, y de los compañeros de trabajo de la Fuerza Aérea, y de tanta gente, y de tantas familias que hoy día estamos con la esperanza de que mañana, con la luz del día, también vuelva a la vida. Así es, la mejor noticia que podríamos esperar, desde luego, es que con las primeras luces veamos un par de balsas o tres balsas flotando a la vereda cerca de la isla, llenas de sobrevivientes, agitando sus manos. Tenemos que ser realistas, ello muy probablemente no ocurra, pero no vamos a perder la esperanza, por respeto a cada uno de estos tripulantes y pasajeros, y por sus familias, desde luego. Así que no vamos a bajar los brazos hasta que no tengamos una certeza al respecto, sean buenas o malas noticias. Pero claramente estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, y no solamente nosotros, sino que muchas organizaciones e instituciones que muy lealmente nos están apoyando y que les agradecemos. Así que, en eso estamos. Bueno, hemos hecho tantas veces emisiones en conjunto con la Fuerza Aérea, con Televisión Nacional. ¿Viene llegando, al parecer, alguna autoridad? Yo no sé si me pueden hablar ustedes, yo creo que ya no tengo contacto porque han sido tantas horas de transmisión que se han agotado las baterías. Sí, da la impresión de que... Pablo, Carla... Aparentemente no... Sí, hemos perdido el retorno con Claudio Fariñas, por eso es que él no nos escucha. Le queremos agradecer la gentileza, obviamente, al general también, que nos ha entregado importantes datos respecto de lo que va a ser este plan de búsqueda, que obviamente se va a incrementar y que va a mejorar también en el panorama cuando ya amanezca, cuando haya luz de día. Es sumamente difícil trabajar de noche en aguas que son bastante frías, con oleaje, además, que se decía hoy, alcanza bastante altura. Los 3 y 5 metros, incluso. Claro, olas que pueden llegar hasta los 5 metros. Entonces, todo eso va dificultando las labores de búsqueda, sin embargo, la Fuerza Aérea de Chile se ha mostrado muy optimista respecto de lo que puede ser esta búsqueda. Nos han invitado también a no perder la esperanza, a creer, decía recién el general, que mañana, a lo mejor con la luz del día, pueda volver la vida, ¿verdad? Que podamos ver a estas personas que iban en el avión como sobrevivientes sobre balsas, que sería la gran esperanza de que pudieran haberse mantenido con vida en caso de que este accidente haya sido tal como se presuma hasta ahora y que se hayan cumplido con las hipótesis que manejamos hasta este momento. Sí, y lo importante, que nos decía el general Larraechea, es que se esperan para las próximas horas buenas condiciones del tiempo ahí en el archipiélago Juan Fernández. Recuperamos el contacto contigo, Claudio Fariña, si es posible, preguntarle también al general Larraechea si es que ya... Gracias. Gracias.